Estamos acá con Guillermo yendo hacia el teatro ¿Cómo llegaste a Guayro? Yo estaba viendo tele y en eso veo a Guille con una gorra y digo, ¿le hemos vendido una gorra? Pero no he visto su nombre en ningún lado entonces lo busco en redes sociales y le escribo y ahí es donde recién nos reunimos pero yo no sé cómo Guillermo llegó a nosotros o la voy a saber ahora Yo la verdad específicamente no recuerdo a quién le vi un gorro a Guayro y que le dije, ¿dónde vas a comprar esta gorra? En San Isidro, no sé qué, tiene su página a Guayro Entonces entré y compré la gorra porque me iba a Europa Es más, me pasó una cosa loca que en el Bernabéu, no, no Camp es el de Barcelona la dueña o gerente de la cafetería principal es peruana y me quería dar toda la comida que quiera por la gorra ¿Cuántas gorras has regalado o te han quitado? De Guayro, uff O sea, algún amigo que vino, familiar que está de fuera es como un buen símbolo la gorrita de Guayro Tú chequeaste la gorra en tu pata ¿Pero qué fue lo que te llamó a querer una gorra igual? Amo el escudo peruano O sea, amo el Perú y amo Machu Picchu, bla, bla, bla pero el escudo peruano me gusta mucho al punto que lo tengo tatuado que más tarde te lo muestro Y cuando vi una gorra que tenía el escudo peruano pero bien hechecito y me encantó, ¿no? Como que viste la marca y dijiste soy, nadie había hecho esto y a mí me gusta esto lo quiero Vi la marca y dije esto es lo que yo siempre quería ¿Tú no sientes eso que el peruano antes le avergonzaba tener un escudo y ahora es como que todo lo contrario? ¿Te acuerdas cuando vendía casacas de Brasil de Italia de Alemania y todo se compraba su casaca y yo decía ¿Pero por qué? Teniendo un color bonito o sea, teniendo tanta peruanidad en nuestras canciones en nuestro folclore en general o sea, has crecido entre apagones con gobiernos que robaban con dictaduras sí, pues no había tanto orgullo yo a mis 32 años puedo decir que me faltan tres ciudades del Perú Apurímac Pancabelica Madre de Dios ¿Cuál de las regiones te gusta más? La selva ¿Por qué? Siempre lo digo con la energía que hay en la selva desde la gente hablando así alegre el sol, la comida o sea, la música la selva ¿Te has dado cuenta que en Lima hay bastantes elementos amarillos en todos lados? Sí, nuestro amigo pues de mi apellido que no de nada ningún parentesco en toda entrevista o lugar público siempre lo refiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!